Si usted es de los que acostumbran a desayunar con pan o almorzar con pasas, tendrá que desembolsar más dinero para comprar. El saco de harina subirá en promedio 1 o 2 mil colones, con lo que el precio del pan aumentaría entre 5 y 10 colones. Afecta bastante porque la clientela no se reclama siempre por los aumentos que hay, como en todo, ¿verdad? Tanto en agua, luz, la gente siempre pretende más bien menos, en un par de más. Por su parte, los consumidores se sienten disconformes, porque muchas panaderías realizan aumentos a su antojo. Pues sí, para la gente que no puede pagarlos, sí, ¿verdad? Pero digamos, en realidad es que todo va subiendo, ¿verdad? Todo es un poco más caro cada vez más. O sea, no se fijan en los... Que suben los precios, pero no suben los suelos, ¿verdad? Entonces sí, se afecta un poco a veces. Y aquí, como le dan la gana, lo suben para arriba, para arriba, para arriba. Y aquí son unos aumentos tan ridículos para que da vergüenza. Bajan un colón y la otra semana lo apretan a usted y le meten a usted 15, 20 pesos para que estén en esa jugadera. Entonces, a través de eso, viene el 8, el 8, el 8, el 8, todo el mundo aumenta. El aumento en el pan y que también aplicará en las pastas, se debe a un incremento en el precio internacional del trigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!